Una rosa yo te di, que corté de mi jardín Una estrella te entregué, que de mi cielo bajé Y la luz de mi mirada, solo a ti te iluminó De los caminos oscuros, siempre, siempre te libró ¿A dónde vas, mujer? No sé qué vas a hacer No puedes comprender que solo yo, que solo yo Te sé querer ¿A dónde vas, mujer? No sé qué vas a hacer No puedes comprender que solo yo, que solo yo Te sé querer No puedes comprender Te dices que te vas A regar otro jardín A robarte otro cielo No puedes comprender que solo yo, que solo yo